Aparatoso choque tuvo cita esta madrugada sobre los cruces de la calle Isla Malta e Isla Pomona en el municipio de Guadalajara. Dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta de alto cilindraje en color gris se impactaron en un vehículo de igual manera en color gris. La peor parte la llevaron los dos tripulantes de la motocicleta ya que resultaron lesionados uno de ellos de gravedad. Fueron atendidos y trasladados por personal de servicios médicos municipales. Personal de la policía vial se hizo cargo del siniestro. La zona fue acordonada en lo que se deslindaban responsabilidades. Reportó para Guardia Nocturna Armando Villarreal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!